suscríbete para llegar a los 2.000 suscriptores chicos y chicos primero es lo primero que le toca es que intentare que esta video reaccion no sea tan como se ve tan que no dure tanto como la anterior video reaccion de la anterior gente que literalmente les habia durado 54 minutos gente literal les habia durado 54 minutos gente pero trataré gente trataré de que esta nueva video reaccion y de tardar de tardar pa y de tardar al menos 54 minutos y y dura por lo menos unos 8 o 10 minutos uno casi es imposible obviamente pero bueno gente tratará de hacerlo gente así que bueno así y empezamos con el video reaccion que trataré de seguir siendo esta larga bueno gente hoy como es costumbre grande como es la costumbre gente ya saben hoy voy a reaccionar al nuevo de las alcaldes de nuestro hotel como le quieran llamar si gente si gente si el ultimo de la ronda 2 de la temporada 2 de la serie como le quieran llamar si gente si gente si gente si gente no se recorregar al ultimo de la serie que sera el de alamosaurus versus toribosaurus gente vamos a ver a la gente tambien la gente se recorren que el canal de nuestro hotel como le quieran llamar ya subió la final de la ronda 1 y también la ronda 1 y la ronda 2 yo bien decía la ronda 1 y la ronda 2 de su serie pero la ronda 1 y la ronda 2 de la temporada 2 y también la final de la ronda 2 y la ronda 2 todos los La batalla final, gente, ya, la batalla final. ¡Oh, no, no me olvides, gente! Siempre me olvido, gente, siempre me olvido. ¿Cómo me recordarán, gente? En la anterior que recibimos, ¿y cómo es así? En la anterior que habíamos recibido, así. El de anquilosaurus, a esos igualos, gente. ¿Pero cómo recordarán a esa video reacción? ¡Esa video reacción la había dado la Calibaganda! ¿Cuánto la había dado? ¿La había sacado? No recuerdo, no recuerdo cuánto la había dado, gente. No recuerdo cuánto la había dado, gente. Creo que fue... No recuerdo, gente. No recuerdo cuánto la había dado. ¡Ay, gente! No recuerdo, ya me olvide cuánto la había dado. ¡Ay, no recuerdo, gente! Creo que la había dado, señora. La siguiente le voy a dar lo que les dicen de... 60 de 70 gente pero por el momento ninguno de los que están con el que quieren llevar aseguramos la calificación de 70 de 70 y por eso por el momento el EF de Ivo de los Anclosaurus es el mejor EF de los que van a ser con el que van a amar pero vamos a decir este nuevo EF y el último EF de la ronda 2 de la Lombra 2 es el que van a ser con el que van a amar lo van a superar ahora al de Anclosaurus vs Iguanodon ¡Adiós! 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 lo mejor de esto es que gente pero lo mejor de esto es que la elegancia de fran no era broma gente volvió a poner el dibujo de los fans del torbosaurus de prima gente la verdad gente gente o sea nadie super gente ningún dibujo gente nada gente nadie del mundo bueno bueno creo que si hay cosas pero bueno granada del mundo gente supera el dibujo del torbosaurus de el dibujo hecho por fans del torbosaurus de primal gente nadie no hay ninguna cosa que lo supere al toro al dibujo del torbosaurus de primal que es eso mira que se ve que igual se ve igual que 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 nadie le gana al dibujo del torbosaurus de primal no me la creo que no tiene por esto por el de amosaurus obviamente le tenía que besarle como todos los episodios tenía que besar con un pero por la elegancia de fran no se ve a gente por el dibujo del torbosaurus hecho por fans de primal gente obviamente le voy a tener que dar la calibración de 20 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 21 21 21 22 21 22 22 23 24 23 25 25 25 25 25 se había pegado bastante en el alamosauros no no quedando solo era no quedando solo no sé aquí está no quedando solo es que yo lo que voy a hacer normal bueno ahora sí no me voy a cargar bueno aquí está ese día por igual no mejorado el alamosauros que got se ve su cabeza no era el alamosauros que got miren su cabeza que got su cuello su cuerpo, sus patas sus patas están más o menos sonidas están más o menos sonidas y que es esto aquí siempre oraron gente el alamosauros está más o menos la gran miren que es esta cosa que está aquí agrandada que es esta cosa gente y mira aquí está su cola aquí está la cola que se ve muy good el alamosauros grande y todo el alamosauros se ve muy bueno casi todo el alamosauros está más o menos gente pero lo que nadie puede negar gente Es que la elegancia de Frank Miren, gente, no me la creo ¿Qué es esto? No, el dibujo de Sturbozaurus Hecho por fans de Primal ¿Qué es esto? No, bro, ¿qué es esto? No, bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa, gente? ¿Qué es esta cosa? Miren, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es esa belleza, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, nadie le gana este dibujo, gente Ningún dibujo es literalmente mejor que esto Literal, gente Por eso es que recuerden Por eso es que el de Sturbozaurus contra Naotiranus Recuerden que por un momento también fue el mejor De la serie que había este pan de los Terrader Como el Kiran Bar Solo que luego el de T-Z2 contra Barajanis lo superó Pero como en el de Sturbozaurus contra Naotiranus Creo que sí, era Naotiranus También le habían puesto el dibujo del Sturbozaurus El dibujo del Sturbozaurus Por eso es que por fútbol de Primal, gente También Luego ese también ¿Cómo se? ¿Qué quiere decir? Luego ese también Por un momento también fue el mejor De las cercanas Para nosotros Como le quiero amar ¡Qué gote! ¡El T-Z2 de Primal! ¡No! ¡Qué gote! Gente Recuerden que nadie le gana Al gran dibujo El T-Z2 de Primal Bro, llevamos tres minutos Hablando del T-Z2 de Primal Así que No, normalmente por el de nosotros Como está más o menos O sea, obviamente le iba a dar La calificación de 25 No, sí 25, 25 Pero le tuve que volver a buscar A 20 y 20 Porque está más o menos Pero por el Sturbozaurus Trabajo al T-Z2 de Primal ¡Caireta en 401! ¡Sí, sí, sí! ¡Caireta! ¡Cairetacare y caira! Es que No, gente Nadie le gana al Sturbozaurus Nadie le gana al Sturbozaurus ¡Y quién te va a te aceptar los Sturbozaurus! ¡Ee! 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 ¡Vamos! No... Yaaaaaaaaaaaaaaaay Gente, se me cayó un ídolo Se me cayó un ídolo No ¿Qué le hicieron al dibujo de turbosauros? Hecho por fans de Primer ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Mira, aunque le hagan los ojos de pan Pero bueno, igual le hagan los ojos de pan Pero bueno, gente, ahora vamos a hacer así que Bueno, ya vamos a hacer los ojos de pan Así que bueno, ellos ojos de pan Pero bueno ¿Qué le han hecho? ¿Cómo han empeorado el dibujo de turbosauros? Hecho por fans de No, el dibujo de turbosauros Hecho por fans de Primer ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa, gente? ¿Qué es esta aberración? ¿Qué es este dibujo? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto, gente? Bueno, gente, en un principio Este dibujo estaba mejorando Pero ahora parece que va a ir empeorando en picada Disculpenme, gente, pero... Por esto... ¡Por esto! bueno aquí no lo voy a calificar no me la creo 25 25 pero lo voy a bajar a 20 20 ya no sé si va a que le voy a bajar puntos ya 18 y 18 ya está no 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 No, 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 gente, no, gente, 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 vamos, gente, vamos, así se hace, así se hace, vamos, vamos, pues llevamos 14 minutos, en qué momento llevamos 14 minutos, no importa. Vamos, 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 gente, vamos, vamos, vengan el dibujo del Torosaurus hecho por fans de Primal, vamos, vamos, gente, ha regresado, ha regresado, vamos, el dibujo del Torosaurus hecho por fans. De Primal, vamos, vamos, así se hace, así se hace, vamos, gente, vamos, vamos, finalmente, después de mucho tiempo, guatia, vamos, que es un minuto, gente, bajo un minuto de estar hablando, pero bueno, gente, ahora sí. No, gente, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto la bestia, ha vuelto la legalización, no, vamos, 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos, no, 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 gente, que se me restan un 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, es que miren, gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, papá? Mira esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren esto ¡Qué coche! No, gente ¿Qué es esto? No, gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esta belleza, gente? ¡No me la creo! ¡Qué coche! Bueno, gente Como mostraron las partes del cuerpo Es lo que se veían más o menos Las partes del cuerpo A ver si el cuerpo me dejó Que se veían más o menos Bueno, gente Sí me alpense un poco ahí Pero bueno No le voy a dejar la calificación Nada, pero Nada, pero Igual no es tan baja ¡58! ¡Gracias! 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 y ahí le poteo el cuyo de la musa y ya se cayó gente y ya se cayó que es eso mira mira si que ha hecho un frugía pasa la puerta de la temperatura cuando el musa está ahí cuando el musa está en el suelo no me entiendo no me entiendo no me entiendo ay que tonto esta era la calidad pero bueno no estoy qué tonto soy que eso no soy que eso no soy bueno gente no me cago la leyenda pero que no ya se vieron y se vio gente y se vio y se vio gente y se vio cuando el torbozaur salto gente salto raro gente salto rápidamente no sé cómo y tiro el aramasaur si y en poco la moto de tu cuello de los dos de calle no gente fue muy rápido pero a la vez todo será muy hot porque necesito todo se mostró el debo que la namos de la namosauros que digo del turbosauros del turbosauros no se merece porque necesito llevarse una gran calificación que la namosa no está muy bien gente no me spoile una parte me spoile una parte esa es la miniatura esa es la miniatura miren esta el ojo de la namosauros haciendo pan bueno bueno así que ya dejamos el ojo de pan así que adiós ojo de pan así que adiós ojo de pan no me lo creo la miniatura que goce no que goce de esta escenaza que goce de esta escenaza miren esto no gente aparte de tener obviamente al gran el gran dibujo del turbosauros el gran dibujo del turbosauros el gran dibujo del turbosauros hecho por fans de primal que es esto que es esto gente que es este dibujo que hiciste a cosa gente que goce pero igual que es esto que es este plan miren este plano miren este planazo que es esto gente este planazo que goce el turbosauros mirando fijamente fijamente al al como se va a estar a la lamosaurus que tiene la lamosaurus ahí y muriéramos de miedo porque posiblemente el turbosauros lo intenta bordel ahí aprovechando que es una suero gente que hiciste planazo gente y la mejor parte que tiene al dibujo del turbosauros obviamente gente obviamente 68 68 si si 68 68 esto parece no hubiera estado loca que hubiera puesto la cabeza del dibujo por favor de primer no 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 casi la malagro que es esto que es esto miren esta boca de cocodrilo que es esto bueno gente la producción está durando 21 minutos no sé como tuvo 21 minutos pero gente creo que creo creo que no voy a pero gente creo que no voy a prometer el objetivo de este video que era que dure menos de 54 minutos y bueno me llevo el video yo todavía dije que dure como 8 minutos o 6 minutos aunque esto era imposible y gente era verdad era imposible y quien desaparece una boca de cocodrilo que es esto desaparece una boca de cocodrilo que es esto y mira no veas que están cayendo las gotas no sé que calificación darle ahorita o sea o sea este es un plan este es un plano wow gente que es esto o sea mira o sea mira el turbosauros o sea mira o sea mira esta fue de matar alamos pero para no sé como decirlo pero como no sé cómo explicarlo a gente y gente miren toda su baba está cayendo en el aramosauros que gente que gotes este sinaza el el dibujo del turbosauros hecho por fans de primer bueno aunque tenía sentido porque obviamente ese dibujo no tiene el turbosauros apareciendo en la boca pero este y por eso el y por eso el que el que tuvo que volver a hacer tuvo que hacer un dibujo un dibujo de un dibujo del turbosauros hecho por fan de primer abriendo la boca pero parece un abro que cojoder lo hubieran hecho un poco más mejor gente eso va todo no soy que te olvidé de darle la calificación la calificación de pues gran plan es que es una sinaz detención y detención y miedo gente de que va a hacer con el amor o gente así que ahora estará de regalificaciones 65 65 por la boca de cocodrero del lorosauros pero igual no califico los ojos de pero bueno gente así que bueno adiós adiós ojo Lo tiró a la Lamosa Lo tiró a la Lamosa Es que es God Fue ese sinaza Lo malo es que las piees Es que las patas de la Lamosa Se veían bastante feas Los ojos de la Lamosa Se veían bastante feas Así que bueno, como estaba más o más grande, porque la fuente de la monstruos se vieron fudas y también había otras cosas de ahí que se vieron fudas, aunque fueron todavía bastante pequeñitas. Pero, ¿por qué pusieron al dios jefe supremo? Como les digo, al dios jefe supremo, alias el Torbosaurus, alias el dibujo de Torbosaurus hecho por fans de Primal, esto se merece la calificación de... ¡Que no me vende! ¡Se me pasa, se me cae! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡ members! ¡What! ¡Por qué su hodas! ¿Por qué se me? ¡Por qué se me! ¡Por qué siempre el lomonstruo sembrada en el ojo de pan! Bueno, bueno, estáis, ya no lo voy a sacar porque seguramente se muda. ¡No me la creo que es esto, gente! ¡No, esto qué es, gente! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, gente? ¿Esto qué es? no me la creo esto que es esto que es no que gote es esto no gente miren ahí se había visto la cabeza de la lamos ruso bastante go gente la cabeza de la lamos ruso gente bastante go gente eso va a tener la calificación la lamos ruso esta es la mejor parte el dibujo da todos los ahorros señor por favor de flyman que es esto que gote que es esto que gote que es esto obviamente gente 80 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 81 82 82 83 84 hay cuatro dibujos, hay cuatro turbos, ahora se llevó a voz de primal, que es esto, no gente, uno pensaba que era solo como el alamosor mareándose, pero luego me di cuenta que no puede ser, porque luego, no, porque aquí se ve el alamosor, que no sé que obviamente no puede ser la pista del alamosor, porque aquí también se ve todo el cuerpo del alamosor, y también porque se ve desde otra perspectiva, o sea, desde la perspectiva del estudio, están vinando, estorbosauros, los guad actúes está abracinando el rol de acá, de acá, de acá del Optionsorreader, como el quieren llamar a gente que solamente se equivocó, porque está dentro de una cena puso a cuatro turbosauros, que a gente Ha cogido a uno, los cuatro turbosaurus los cuatro turbosaurus son cuatro turbosaurus son cuatro turbosaurus en qué momento vinieron cuatro turbosaurus o puede ser lo que pasó con lo de cómo se llama esto cuando le pongo 167 de draco rex contra brachiosaurus grande recuerdan gente con lo de draco rex contra brachiosaurus gente que en un principio era cómo se llama esto solo dos draco rex gente pero que luego vinieron vino uno más que bueno ya sabemos que fue el draco rex rojo puede ser que solo no haya pasado gente y ya está bueno también pasó lo mismo y luego vinieron cuatro turbosaurus más a ayudarlo guau ya muerto gente porque realmente miren este ya se cayó de la zona como se va a caer en los piños gente estos turbosaurus se han muerto ay miren no no ni en cuatro son cinco turbosaurus ah no si no en cuatro que no soy no gente pero esta mía se va a caer miren aquí bueno no sé que se que que bueno se obtengan sus garritas son casi con sus garritas se da ahí pero que es casi imposible miren que esta mía se está a punto de caer gana no sé que se está a cago sobre pero bueno pero esta mía se está a punto de caer el número que es eso ya no entendí nada gente pero mira aqui pero bueno gente como como esto como ahora si no se explica bien que va pasando porque se ve el y 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 aunque me gusta él aunque me gusta la gente mucho pero mucho 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 el dibujo de todos los euros el dibujo de todos los euros yo quería que ganara y 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